Te repito, no tenemos los índices para nada que tiene Ciudad Juárez, pero yo creo que como una forma preventiva, yo creo que sí sería bueno analizar y que estuvieran elementos, ¿verdad? No sé por qué, yo creo que estuvieran en esa cantidad, ese número de elementos, porque Juárez es, repito, algo atípico lo que se está presentando con el resto del Estado. Y nosotros estamos trabajando precisamente y estamos de acuerdo con el señor gobernador en que la violencia no vaya a llegar a nuestra ciudad como está en nuestro municipio.